Pues sin nueve años de cárcel pide el Ministerio Fiscal para la acusada de acuchillar a otra mujer en su domicilio en Villarrobledo. Esta mañana se ha celebrado el juicio aquí en la Audiencia Provincial de Albacete. Los hechos se remontan a mayo de 2017 cuando la procesada acusada presuntamente se habría presentado en casa de la víctima donde atestó varias cuchilladas en la espalda y también rasgó su rostro. Como consecuencia tiene unas secuelas y una cicatriz por las que la Fiscalía pide también una indemnización de 24.807 euros. Parte de esa indemnización iría a parar también para los servicios de atención sanitaria.